¿Listos? Empezamos. Tres, dos, y uno. A ver si ya... Permítame, permítame. Ya estamos. Perfecto. Bueno, pues, buenas noches. Aquí estamos. Bueno, a ver, permítame. Voy a silenciar tantito. Voy a silenciar tantito. Y, bueno, pues, buenas noches. Aquí estamos en una pequeña plática que vamos a tener por ahora. Los organizadores de las pláticas que estamos generando los días martes y jueves. Aquí tenemos al Sensei Nava, a Luis Eduardo Barbosa, los dos entrenadores en deportes de combate. Aquí tenemos en la parte de karate al Sensei Nava y a Luis Barbosa, que ahorita... A ver, ¿estás ahí en la cámara? Sí. Sí, estamos partiendo con la... Perfecto. La... El emilio. Perfecto. En deportes de boxeo con Barbosa. Y, bueno, yo soy el psicólogo del deporte, Roger Caraballo Chacón, y fundador de Mind. Cada uno de nosotros nos unimos en este momento para poder aportar información en psicología, en nutrición, en diferentes deportes, en la metodología, en todo lo que podamos. El chiste en estos momentos es poder compartir, apoyarnos, crear más información, y al mismo tiempo escucharlos, escucharlos e invitarlos, ¿no? Que podamos crear una mejor cultura del deporte y ser cada vez mejores en lo que estamos haciendo, tanto para nosotros en la vida diaria, como para nuestros deportistas y en la vida diaria de ellos. Entonces, pues bueno, hoy queríamos hacer este pequeño en vivo para ver si es que alguno se anima a estar con nosotros. Hoy vamos a estar platicando un poquito de esta evolución que ha ido pasando en el deporte, ¿no? Día a día ha estado evolucionando. Y como dicen por ahí, el deporte se hace cada segundo. El deporte va evolucionando demasiado. El deporte no deja de avanzar. Y las nuevas ciencias que han empezado a compartir con nosotros nuevos trabajos, pues han hecho que los deportistas sigan avanzando día a día. Hoy podemos ver que los récords se rompen casi, pues en menos de un año yo creo que estaremos rompiendo ya récords. Estamos logrando cosas que antes no se hacían tan fáciles. Estamos llegando a tiempos que no habíamos generado. Estamos logrando nueva tecnología que está logrando muchas cosas y nos está dando indicadores muy fuertes de cada deporte, de cada signo vital, de cada estado de ánimo de los deportistas. Y antes lo que veíamos de una manera subjetiva se ha vuelto algo más subjetivo, más cuantificable, y que nos ayuda a poder entender más a los deportistas y que ellos mismos puedan entender los procesos que estamos buscando y logrando con ellos. En estos momentos yo quisiera compartir, abrir de manera general, unos aspectos que nosotros hemos visto, por ejemplo, en la misma psicología del deporte. Que es, por ejemplo, vamos a ponerlo en este caso, en el que conocemos con algunos deportistas, ¿no? Y en este caso en específico lo voy a tocar, por ejemplo, en el fútbol. Bueno, hace muchos años atrás, bastante tiempo atrás, realmente los deportistas los veían como de aquel que tenía muy buena técnica. Aquel deportista que tenía muy buena técnica lo buscaban y decían, ese es un gran futbolista, ese es un gran futbolista. Y se basaban mucho en la técnica. Con el tiempo empezaron a ver que no solo era la técnica, empezaron a darse cuenta que también los procesos del entrenamiento físico, de poder aguantar más, de tener más resistencia, de tener más fuerza, de tener hasta más autocontrol en los movimientos, y mayor potencia, por ejemplo, nos podía ayudar a tener un deportista mucho más preparado. Y entonces le sumamos algo más, le dimos un plus a nuestro deportista. Y entonces decían, ah, pues un gran deportista es alguien que tiene una gran técnica y que tiene un gran físico. Y con el tiempo fueron viendo y avanzando y avanzando. Y después de esto dijeron, ah, no, pues es que creo que no solo es esto. También es un proceso que quizá puede incluirse, que es un proceso de poder leer el juego, de poder anticipar, de poder crear ciertos procesos, tanto mentales como físicos. Y metieron en el proceso táctico. Dijeron, un buen deportista no solo es la técnica que tiene, ni tampoco solo el físico que tiene, sino es poder combinar esto, crear una buena estrategia aquí en la cabeza, leer, anticipar, procesar buena información y que pueda tomar una buena decisión en el momento adecuado. Entonces dijeron, también es un proceso táctico. Cuando empezaron a avanzar, 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 se dieron cuenta de que íbamos sumando y sumando y sumando y sumando. Con esto se sumó el cuarto pilar, con el que ahora estamos luchando fuertemente, con el que estamos trabajando, y es el aspecto psicológico, el aspecto mental, el cual abrió una nueva pauta a decir, es que no solo es aquel deportista que tiene una buena técnica, no es aquel deportista que tiene un buen físico, no es un deportista que piensa rápido, sino también un deportista que sabe autorregularse, que sabe gestionar sus emociones, que sabe trabajar con su mente adecuadamente y lograr algo mucho más eficiente, lograr con eficiencia lo que está buscando, porque ya hemos visto que no solo es lo físico, sino también la parte mental, nuestro cerebro, entrenar a nuestro cerebro es algo muy importante. Y entonces, hemos visto que se han sumado demasiado cosas. Hoy en día, ya las nuevas ciencias han traído demasiado trabajo. Podemos ver la nutrición, la fisioterapia, la medicina, la psicología, hasta la misma podología del deporte. Todos estos ámbitos que han venido a aumentar y a potencializar a nuestros deportistas en su rendimiento, es lo que estamos buscando. Y en este momento, es lo que queremos hacer. No solo buscar quedarnos en algo pasado, como por ejemplo decir que nada más lo técnico es lo esencial. Tampoco decir, ah no, lo nuevo es lo mejor, ¿no? Aquí el chiste es encontrar un trabajo real, un trabajo que podamos reunir información, crear una buena cultura del deporte y quitar esta dualidad de, ah, pues la nueva escuela, la vieja escuela. No, al contrario, es apoyarnos, es trabajar con esto, es buscar un mejor ámbito del deporte y buscar que nuestros deportistas logren hacer lo que buscan ser. Entonces, por esto, me gustaría también darle la palabra a nuestros entrenadores, que son nuestros especialistas en esta parte, los cuales han trabajado fuertemente con deportistas de combate y que, bueno, nos pueden dar también su punto de vista en este aspecto. No sé, ¿quién quisiera empezar? Sensei Nava, Luis Eduardo Barbosa, ¿alguien que nos pudiera compartir? Sensei, si gusta hablar primero, si no hay ningún problema. Solamente active tu micrófono porque está desactivado. Está, a ver, déjeme ver si lo puedo activar. No, lo tiene que activar usted, Sensei. Aprete el micrófono nada más. ¿No se escucha todavía? Bueno, si no, mientras yo, en lo que el Sensei agrega su comentario, creo que es muy importante hablar sobre el tema de la evolución o el cambio que ha tenido el deporte en estos últimos años. Desafortunadamente también se ha visto una especie de linchamiento, por decirlo de alguna manera, al decir que los entrenadores de la vieja escuela, al no seguir los lineamientos o la metodología o el tecnicismo, que actualmente estamos, ya estamos muy acostumbrados a utilizar, porque tenemos un acceso mayoritario a la educación. Muchas veces nos atrevemos a jugar a quienes lograron sin metodólogo, sin fisioterapeuta, sin psicólogo del deporte, sin nutriólogo, sin nada. A los que lograron sin un especialista, que lograron lo que nosotros todavía no hemos podido lograr. A quienes tuvieron un cúmulo de experiencias, que los hicieron dar buenos resultados, conseguir buenos resultados, sin todos los aportes que tenemos hoy en día. Aún así, los entrenadores de la, entre comillas, vieja escuela, lograron hacer cosas muy interesantes. Hoy en día se puede trabajar, tanto la corriente de entrenamiento como la corriente actual, también se puede trabajar en paz, sin ningún problema, porque tenemos muchos campeonatos de competencia, y los entrenadores de los deportes, porque hay una cierta información de cómo lograr, sin la metodología o las experiencias que tenemos hoy en día. Considero que ese es un punto muy, muy importante, mi respeto, mi admiración para los entrenadores de la mal llamada vieja escuela, o los mal llamados entrenadores empíricos, porque de alguna u otra manera lograron cimentar una metodología que ha dado resultados. Si bien no es lo más apegado a la ciencia, probablemente en cuanto a densidad de entrenamiento, en cuanto a muchas otras cosas, a base de voluntad, del aspecto volitivo, lograron dar muchos resultados, y lo siguen dando en todos los deportes, lo siguen dando en todos los deportes. Conozco, afortunadamente, muy buenos entrenadores, que a base de la experiencia, a base de ese ojo clínico que fueron desarrollando, a base de esas competencias que incluso ellos tuvieron, es algo que nos supera a muchos, y digo nos supera porque me incluyo, que nos superen cosas que nosotros aún no hemos vivido. En mi caso particular, a lo mejor mi experiencia como competidor no fue tan extensa. Si competí, si peleé, tanto en karate como en boxeo y demás, tengo mis experiencias, pero no me puedo comparar con un entrenador que a lo mejor lo vivió mucho más que yo. Entonces, creo que merecen nuestros respetos los entrenadores, que a veces de una manera un poco de no estática les mencionan empíricos, para mí son grandes entrenadores, tenemos mucho que aportar de ellos, y ahora sí me gustaría que aportara su comentario el Sensei y Adrián Nava. Perfecto. Sensei... Sigue desactivado su micrófono, Sensei. Presiónenle a la pantalla, presiónen la pantalla y donde está el micrófono rojito, presiónenle usted. Presiónen la pantalla y donde está el micrófonito, ahí le presión a usted y ahí ya va a salir. Me le presione así la pantalla, su teléfono y al lado, de su lado izquierdo, hay un micrófono color rojo ahí, ahí le presiona a usted. Todavía no se escucha. No, no se puede. Mire, si gusta... Ahí está, miren. Ahí, por ahí. Perfecto. Si gusta, entonces pueden hablar por el de la Sensei Chío. Ahí pueden hablar por el que lo necesitan, ¿vale? Ahí me escuchan. Ahí me escuchan. Sí, ahí, perfecto. Le pasamos la palabra. Sí, ahí me escucho. Así es. Muy bien. Sí, me escucho ahí, perdón. Sí, sí, sensei, ahí se escucha bien. ¿Nos escucha usted o nosotros? Sí, me escuchan, perdón. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sensei, se lo escuchamos. Ok, pues mira, este, yo en mi experiencia que les puedo compartir, es que yo en karate tengo, inicié hace 41 años, en 1979. Yo hice cinta negra en 1986, en febrero, y el maestro Choda me dice, oye, te vas a jalar con mi grupo, en mi horario. Entonces, imagínense el impacto para mí. Yo tenía 21 años, 20 años, y él me dice, eres cinta negra, y ahora te vas a hacer cargo de mi grupo. O sea, el grupo del maestro Choda, mi maestro, el grupo más fuerte que había de la escuela central, de la escuela particular. Porque aparte el maestro Choda daba clases en el carolino. Entonces, para mí fue muy, muy, muy impactante. Y no me pude negar, porque aparte no me lo permitió el maestro Choda. Y entonces me dijo, tú sabes dar clases, siempre te he entrado, y tú sabes cómo dar las clases. Entonces, fue muy, para mí fue muy, muy, muy difícil. Pero era un reto que había que cumplir. Entonces, la verdad, este, dije, pues adelante. Y que si el maestro Choda me tiene confianza, hay que hacerlo. Pero la verdad, lo que dice Luis, muy, 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 muy interesante. O sea, yo aprendí empíricamente, nunca me explicaron lo que eran ejercicios de fuerza, de potencia, el macrociclo, el microciclo. No sabíamos nada de eso. La verdad que no sabíamos nada de eso. Y a pesar de todo, esas carencias de conocimiento de las ciencias aplicadas al deporte, dábamos resultados. O sea, éramos gentes de mucho corazón, de mucho espíritu. Que íbamos con el corazón por delante. Y sobre todo, que muchas veces mal comidos, porque no todos seríamos los recursos necesarios para alimentarnos bien, como se debía de ser. Pero aún así, salíamos. Íbamos, damos el corazón. Entonces, aquí lo que yo quiero comentar es que lo más importante es que cada persona, en forma individual, debe estar comprometido. Debe dar el cien por ciento. Muy aparte de las cualidades que cada quien tenga, en forma individual, como se dice claramente, sea una persona que tenga muchas facultades, muchas facilidades. Si no hay disciplina, no sirve. O sea, al fin y al cabo, va a acabar perdiendo. Porque hay muchachos que no tienen esas facilidades, esas facultades de nacimiento natas. Pero a través de la disciplina y a través del entrenamiento, las llegan a desarrollar y llegan a ser campeones. Pero eso lo hicimos sin conocimiento de las ciencias aplicadas. Pero a lo que yo quiero llegar es que, afortunadamente, ¿verdad? O sea, los que ya somos viejos, hemos tenido acceso a esa información que, la verdad, nos sirve mucho. Nos sirve mucho para lograr los objetivos, no tanto personales, sino de los competidores, de los chavos. Y eso es, más que nada, tener apertura, aunque seamos viejos, no es que los tiempos de antes hayan sido mejores. Simplemente, los tiempos de ahora son diferentes. Y si no nos adecuamos a esos cambios, estamos enterrados, la verdad. Entonces, debemos adecuarnos, tomar lo bueno de la vieja escuela, por decirlo así, y tomar lo que nos sirve de las ciencias aplicadas. Lo que sí sirve, o sea, definitivamente es una gran ayuda para sacar la máxima potencia de los chavos, sacar lo que vienen siendo los microciclos, macrociclos, la máxima potencia, en fin. Todo eso no lo conocíamos. A lo mejor lo hacíamos en forma empírica, pero a lo mejor también muchas veces hacíamos un exceso de trabajo que, más que ayudarnos, desmuríamos al competidor. Hoy en día, hoy en día, sabemos que hay tiempos, ¿verdad?, de 10 segundos, 5 segundos, tiempos de recuperación, en fin. Anteriormente no, anteriormente era de corazón, como decía María Barbosa. Era como de, pues, como empíricamente, y yo creo que si hacen 20 repeticiones y le doy media hora de descanso, igual funciona, ¿no? Pero eso era empírico. Hoy sabemos que no hay que hay tiempos, que un ejercicio al ático debe tener máximo un rendimiento, un tiempo a lo mejor de 10 segundos. Y antes no lo sabíamos. Y eso sirve para sacar la máxima explosividad o máxima potencia de un competidor. Eso hoy no sirve. Antes no lo sabíamos. Simplemente al muchacho lo exprimíamos hasta alcanzarlo y pensábamos que estábamos cumpliendo un objetivo. Y muchas veces ese entrenamiento sin conocimiento de causa, sin conocimiento de hoy las ciencias aplicadas, muchas veces buenos competidores, ¿qué pasaba? Los lesionábamos y ahí quedaba su carrera, ¿sí? Y hoy en día la preparación, las ciencias aplicadas y que los viejos, yo tengo 55 años de edad, y hoy tenemos conocimiento, nos auxiliamos de esa información, nos ayuda a que no nos pase eso, a que un buen competidor no lo tronemos, no lo acabemos, ¿verdad?, por un exceso de entrenamiento, ¿sí? Y hay que seguirnos preparando como viejos, ¿eh? O sea, no lo que ya nos sentimos vacas sagradas, ¿verdad?, que luego así pasa, que nos entra el egocentrismo, que pensamos que ya no nos pueden enseñar nada. Y eso es mentira. Tenemos que seguirnos preparando en las ciencias aplicadas del deporte. Esa es mi aportación. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Enseño. No, hombre, pues buenísimo. Yo creo que algo muy bueno es que estamos compartiendo información de todos lados, ¿no? Y como dicen, pues siempre podemos complementarnos con esta información. Nosotros, por ejemplo, si se dan cuenta, pues varios estamos en diferentes edades, pero siempre estamos trabajando en conjunto, siempre estamos buscando la forma de complementarnos, de fomentar un mejor trabajo, de siempre estar investigando. Y por eso, esa es una de las finalidades que nosotros tenemos para crear estas pláticas que nosotros estamos dando en estos momentos, los días martes y jueves, los cuales todos son invitadísimos. Por eso, pues, ojalá pudieran acompañarnos. Vamos a tener un poquito tanto personas que han trabajado como en el área y como deportistas, personas que han estado como entrenadores, están como entrenadores, personas que están como especialistas en otras áreas, por ejemplo, medicina, nutrición, psicología, y que queremos realmente trabajar en este equipo, ¿no? Que queremos progresar, que queremos tener un desarrollo óptimo para nuestros atletas, que eso es lo más importante, que dejemos ese pensamiento de quién puede más, quién sabe más, sino de cómo nosotros podemos hacer que nuestro deportista crezca, que también tenga una vida productiva en un futuro, que todo lo que estamos haciendo en estos momentos tenga un impacto positivo para lo que viene después de todo su deporte, ¿no? Y que, bueno, que todos vamos a estar de por medio ahí. Nos gustaría escucharlos, la verdad nos gustaría mucho escucharlos, y si alguno tiene algo que hablar, nosotros estamos poniendo ahorita en Facebook, estamos en vía Google Meet, pusimos un link por si es que alguien se quiere meter directamente, porque está desfasado quizá algunos 10 segunditos con el live de Facebook, pero si se quiere meter acá para poder platicar, para hacer alguna aportación, estaría buenísimo. Entonces, ojalá pudieran, aquí están invitadísimos, ya estamos, yo creo que como unos 10 minutitos por acabar, pero me gustaría escuchar también a Barbosa, ¿cómo lo viste? ¿Qué piensas de todo lo que nos acaba de hablar el Sensei? ¿Nava, qué nos puedes aportar? Claro, mira, amigo, yo sabes que siempre he estado abierto a aprender de los mejores y de todos, porque creo que todos tienen algo que aportarnos. Para mí, yo soy muy feliz escuchando las anécdotas de las personas y de las personas que ya vivieron lo que yo no he vivido, porque me ahorran muchos pasos, me ahorran muchos problemas, me ahorran situaciones que a lo mejor yo pude haber, ya no haber escuchado un consejo, pude haber cometido un error. Entonces, es una calina que se va siguiendo. Tiene mucha razón lo que dice el Sensei Adrián. Yo tengo entendido que en ese entonces, entre los 70 y 80, los maduretas ya, bueno, los martialistas hacían un aprendizaje de armas tradicionales a través de correo. Entonces, si hoy es complicado aprenderlo un día a videoconferencia, un día a YouTube, entonces aprender mediante revistas o mediante correo ha de haber sido muchísimo más complejo. O sea, tenemos hoy todas las herramientas, tenemos hoy todos los medios para poder hacer las cosas, por eso considero que es un gran motivante para mí el escuchar las anécdotas de las personas que ya vivieron y también no se tienen que sentir culpables del hecho de que se lesionó a algún atleta por un entrenamiento de una carga que no soportó. Sigue pasando hoy en día. Hay atletas que se lesionan, hay atletas que igual. Desafortunadamente, el deporte de alta competencia continuó haciendo un 80% genético. El que nació con la genética para soportar las cargas de verdad de alto rendimiento, eso es otro cantar. Para poner un poquito más en contexto, dentro de todo su esfuerzo que fueron haciendo los entrenadores empíricos, fueron desarrollando una metodología, se dieron cuenta en qué momento ya no debían exagerar el nivel de entrenamiento y en base a eso fueron realizando su propia dosificación, fueron realizando sus métodos de entrenamiento que les terminaron siendo funcionales. Entonces, eso de alguna manera fue cimentando las bases actuales del entrenamiento que nosotros reconocemos. ¿Por qué? Porque el entrenamiento deportivo es prueba y error, prueba y error. El entrenador que me diga que no ha cometido un error o que no ha fallado en algo o que ha ganado todas las competencias, definitivamente está mintiendo. Y también entrenador que se atreva a juzgar a otro entrenador que tenga ganas de salir adelante por no conocer lo mismo que él, también tiene que entender o recordar que él inició así también, que él inició preguntando, que él a lo mejor hizo una pregunta que ahora ya se te hace fácil responder, pero hace cinco años yo no te hubiera sabido hablar de los sistemas energéticos, yo no te hubiera sabido hablar de las vías energéticas, yo no te hubiera sabido hablar de periodización, de muchas otras cosas. Y sin embargo, hoy siguiendo la misma línea de las personas que me ayudaron a salir de ese bache, igual yo me gusta compartir. Como alguien me dijo, yo te ayudo, pero tienes que ayudar a 200 más. Entonces, para mí es un gusto escuchar a alguien como el Sensei Adrián o como otros entrenadores que tienen experiencia de muchísimos años, 40 años en el entrenamiento deportivo, en el ambiente de los deportes de combate o en las artes marciales no son fáciles. Para cualquier entrenador, para cualquier atleta, yo estuve a punto de renunciar el tercer año de ser entrenador de boxeo, entonces mantenerse 40 años, mis respetos. No sé si gusten agregar algo más por ahí, Roger, Sensei, adelante. Pues nada más agradecer, yo no tengo más que agradecer que su acierto de ustedes, váyame a decirlo, que a pesar de mi edad, y ustedes siendo tan jóvenes, siendo tan preparados en las ciencias del deporte, me hayan invitado a formar parte de este grupo, y me queda muy claro que están tomando en cuenta la experiencia, no tanto el conocimiento, a lo mejor, de las ciencias del deporte. He tomado, digo, insisto, he tomado seminarios, he tomado varios diplomados, pero no tanto como ustedes. Pero mi experiencia de haber ido a Japón varias veces, como competidor, como coach nacional de México, y que hemos tenido lugares, pues me llena de satisfacción, ¿no? A lo mejor mi forma empírica, mi forma de sentir las cosas, han servido, han ayudado, pero también no puedo apartar que las ciencias aplicadas del deporte también me han auxiliado mucho. O sea, son dos cosas, no son dos mundos diferentes. A lo mejor si lo extrapolamos, o sea, va a decir que yo a lo mejor andaba yo rompiendo piedras, en lugar de tablas, en mis tiempos, pero no es cierto, o sea, realmente somos un complemento. Y lo más importante es que yo me tenga que estar uniendo, hacer sinergia, con gente que tiene más conmigo que yo dentro de las ciencias aplicadas al deporte. Yo con lo que tengo de experiencia personal, ¿verdad? Pues yo creo que también puedo aportar algo. Yo digo, hoy en día, yo les puedo decir muchas anécdotas. Pero les voy a decir la última que yo, otra se me ocurre. La Copa Mabuni, en todas las ediciones, soy el único competidor que ha estado en todas presente. Desde que era yo, infantil, juvenil, ahora hasta máster. ¿Sí? Nunca lo he dejado. Porque el espíritu del arte de marcialista nunca me ha permitido abandonarlo. Pero simplemente también la preparación física y dentro de los seminarios que da la Federación de Karate y que dan otras instituciones, para que tengas más conocimiento, me ha ayudado. Entonces, no me queda más que agradecerle a Roger, a Luis, que a pesar de ser tan jóvenes, me hayan a mí sumado a este proyecto. Y la idea es aportar, sumar, y que esto llegue a buen fin. Y estoy a sus órdenes. Así que ahí tienen mis datos, ahí está mi página, está mi página del dojo. Y espero yo poder construir todavía más, porque cuerda tengo. O sea, tengo 55 años y yo quiero vivir unos 100 años, si el deporte me lo permite. Perfecto. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, sensei. Mire, pues, de hecho, se nos acaba de unir Omar. Si me permitas presentar al licenciado Omar, que actualmente es maestrante, también en su, me parece que es maestría en entrenamiento deportivo, él es de Morelia, Michoacán, un gran amigo, un amigazo, que siente la misma pasión por el deporte como nosotros. Él es licenciado en entrenamiento deportivo, si no, ahorita que me corrija. Amigo Omar, buenas noches. Estamos hablando del tema de la evolución del entrenamiento y cómo se conjunta el empirismo con la nueva corriente de las ciencias del deporte. Nos gustaría, si nos puedes hacer favor de, pues, de presentarte y darnos tu punto de vista. Por cierto, el licenciado Omar va a estar también en una de las ponencias. Parece que es 29 de junio. Por ahí lo vamos a estar publicando también. Este, profe Omar, por favor, si no. Por favor, maestro Omar, apórtanos algo, la verdad. Yo hablé, yo hablé en forma empírica, como siempre. Soy mucho de ímpetu. Este, me gusta respetar, obviamente, pero me gana más el ímpetu y el espíritu. Entonces, me gustaría escuchar una opinión de una persona preparada como tú, con una especialidad, y que obviamente su experiencia lo ha llevado a que tenga buenos resultados con sus competidores o con la gente a la que tú asesoras. Profesor, buenas noches, buenas noches a todos. Pues, no me esperaba este recibimiento. Luis, gracias a todos los que están aquí. He seguido algunas charlas y cuando puedo me uno rápido y ahí estoy al pendiente con Luis. Sí, soy licenciado en entrenamiento deportivo y actualmente soy maestrante en la maestría en ciencias aplicadas al deporte. Soy entrenador de boxeo y, pues, ya con algunos años, ya dentro de lo que es el alto rendimiento. Y coincido, coincido con lo poco que alcancé a escuchar acerca de la charla. Coincido con ustedes acerca de... Lo platicábamos con Luis hace unos días. El empirismo, ¿no? Por muchos odiado. Yo la verdad es que estoy enormemente agradecido porque gracias al empirismo yo estoy aquí el día de hoy. Gracias al empirismo yo estoy dentro del entrenamiento deportivo. Yo empecé como un entrenador empírico y llegó un momento en que ese entrenamiento empírico ya me dio, me limitó con mis deportistas, me limitó con la gente que yo tenía, me sobrepasaron. Y entonces, pues, me vi en la necesidad, atinadamente con... siguiendo el consejo de algunos profesores que tuve en su momento, me vi en la necesidad de seguir estudiando, de meterme en este inmenso mundo que es las ciencias aplicadas al deporte y, pues, coincidimos yo creo que con la mayoría, ¿no? Que cuando uno se mete a este... a este pozo de agua o a este mar inmenso, es interminable, de verdad es interminable el aprendizaje que uno puede tener cada día. O sea, coincido mucho con Luis en que la base del entrenamiento deportivo pues todo fue a partir del empirismo, todo fue a partir de la prueba y error como lo mencionaba el amigo Luis. Y en base a eso, pues, nos hemos visto en la necesidad, ¿no? El deporte ha evolucionado tremendamente y nos vemos en la necesidad de seguir aprendiendo, de seguir evolucionando. Nuestros modelos de entrenamiento cada vez se van especializando más, cada vez se van especializando más y, bueno, pues es interminable, es interminable este mundo y... y, pues, yo lo que... lo que considero o lo que en su momento consideré es seguir preparándome, seguir tomando seminarios en su momento, seguir tomando cursos de certificación, seguir tomando en su momento ya fue la licenciatura, ahora es la maestría, todo por el bienestar del deportista, todo por buscar el bienestar del deportista, todo por buscar en todo momento que nuestro deportista, pensando también que más allá de ser un deportista y más allá de buscar el alto rendimiento, pues buscar dañarlo lo menos posible porque ya cuando estamos inmersos en el alto rendimiento, lo mencionaba con algunos de mis alumnos, nos metemos en un mundo donde estamos debatidos entre la vida y la muerte con esas cargas de entrenamiento, con esas... con esos ejercicios que les ponemos y entonces tenemos que estar bien preparados para poder aplicar bien una carga, para poder aplicar... para poder saber hasta dónde llegar o hasta dónde podemos llegar con esos muchachos y bueno, ¿qué les digo? La verdad es que para mí es un honor compartir con gente como ustedes, compartir con personas con la misma pasión, con la misma visión y pues aquí estamos, ¿no? a la orden, aquí estamos al servicio para lo que se ofrezca y pues siempre tratando de aprender un poco más de la gente, de la gente experta también más adulta que nos llevan muchos años por delante, que platicaba también con Luis en la mañana, a pesar de que estamos estudiando, de que agarramos un libro, de que agarramos y que tenemos un poco más de conocimiento, yo la verdad estoy infinitamente agradecido con esas personas que siguen, que siguen, que siguen, que siguen, que siguen apasionadas y que siguen apasionadas y que a través del empirismo nos enseñan muchas veces incluso qué es lo que no debemos hacer, ¿no? entonces pues yo qué más les puedo decir, la verdad es que me siento contento, halagado de estar por aquí, de contribuir un poco, de charlar con ustedes, de aprender un poco más de ustedes, este, pues gracias, gracias por el espacio Luis, gracias por el espacio, profesor, este, un honor estar aquí con ustedes. No hombre, pues buenísimo, muchísimas gracias a ustedes maestro por estar aquí con nosotros y compartir un poquito de información, ¿no? Esa era, pues la finalidad que teníamos con esta pequeña plática, realmente que pudiéramos hablar un tema que quizá no teníamos ya escrito en todas las ponencias que vamos a tener, pero que yo creo que es algo muy bueno, ¿por qué? Pues para que entonces veamos que nosotros vamos a ir haciendo historia y que toda la gente que está o que ha pasado ya por estas situaciones como lo comentaron anteriormente el maestro Barbosa, el maestro Nava, el maestro Omar, pues nos dejan muchas, 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 muchas semillas con muchas raíces que van a empezar a tener frutos, ¿no? Y nosotros vamos a empezar a tomarlas, a tomarlas, a tomarlas, a ver a qué sabe toda esta fruta, a ver a qué, qué se cultivó, cómo la vamos a trabajar y entonces complementando esto vamos a darle lo mejor a la gente que va a estar con nosotros, vamos a darle eso, pero el chiste es no dividirnos, no es hacer esta dualidad, no es creer que uno es mejor que el otro, no es creer que ahora la nueva escuela va a ser mucho más, no, al contrario, de hecho yo sí quiero dejar algo muy claro y que gracias a las personas que tenemos y que tuvieron de manera empírica en un momento todo este conocimiento, gracias a ellos nosotros pudimos estudiar, gracias a ellos nosotros podemos trabajar, gracias a ellos tenemos teorías más fuertes, leyes es un poquito más complicado, ¿no? pero gracias a ellos realmente somos lo que somos, muchos, entonces es importante que también sepamos ser agradecidos, es importante que vayamos formando buenos pasos, que vayamos haciendo lo mejor y que claro, vamos a estar evolucionándonos y adaptándonos todo el tiempo como en la situación que estamos pasando en estos momentos, ¿no? con todo esto del coronavirus, pues ahora nos motivó a meternos a algo nuevo como son las tecnologías, ¿no? en este momento simplemente lo que estamos haciendo, yo sinceramente, yo no tenía planeado estar ahí en la computadora dando una plática, para mí no, sinceramente, me gusta más en lo personal, pero también de cierta manera con esto tenemos que adaptarnos y es una forma de poder comunicarnos todos, yo les agradezco muchísimo a todos los que nos están viendo volví a Facebook, en este momento lo hicimos un poquito más privado, fue algo improvisado, por así decir, en este momento, pero con el chiste de compartir un poco más de información, a nosotros siempre nos ha nacido esta parte de estar complementándonos, de estar platicando, de crear nuevas opciones, de empezar a generar más y entonces llevarlo con nuestros deportistas, dar más, dar más, dar más, dar más, y la verdad me gustaría que muchos entrenadores, muchos deportistas, muchos desde su propia rama que están trabajando, pudieran también compartirnos, entonces les agradezco mucho, solamente si me permiten todos los que están acá y por vía Facebook, compartirles un poquito quizás, si es que les interesa un poco de las pláticas que vamos a tener próximamente, rápidamente se los voy a pasar, en el cual ya tenemos lleno me dio mucho gusto porque varios dijeron, sí, yo me animo, yo me animo, yo me animo, yo no me animo, y lo están haciendo sin ningún peso que se está generando para ellos ni para nosotros, pero sí para generar demasiada información, para generar un mejor proceso, para darle lo mejor a nuestros deportistas y eso yo se los agradezco mucho a la gente que nos está apoyando, entonces, les comparto, ya pasamos la primera ponencia, buenísimo, muchas gracias a los que estuvieron, los que nos escribieron, los que nos compartieron también su información, que fue con el maestro Kevin, la siguiente semana, el martes, vamos a tener a Rodrigo Cervantes, se nos recomiendo mucho, un gran psicólogo del deporte en el DF, gran, gran psicólogo, el jueves 28 de mayo tenemos a Iván Bermejo, que va a hablar un poco de la administración y la gestión deportiva, el martes 2 de junio vamos a tener una pequeña plática con un maestro de Cobudo, que ahorita, si quieren, el sensei nos puede hablar exactamente, que él es el maestro de todo eso, que nos puede explicar, el jueves 4 de junio tenemos a Angélica Shelen Sánchez, Caballero, que es psicóloga y va a hablarnos un poquito de la psicología aplicada al deporte universitario, algo buenísimo también, el martes 9 de junio tenemos a Andrea Franco, que es nutrióloga y nos va a hablar un poquito de una manera general de ver la nutrición deportiva y lo que es, por ejemplo, la suplementación, la hidratación, todo, el jueves 11 de junio tenemos a Nathalie Eugenio con el tema de dietas de moda y su impacto en el rendimiento del deportista, yo creo que se va a abrir un gran tema y hasta para que todos podamos compartir nuestras experiencias, porque yo creo que todos hemos pasado por algo así, como 10 horas de hacer eso, bastante, no, y entre deportistas nos pasa muchísimo, muchísimo también, el martes 16 de junio efectos del entrenamiento por el maestro, aquí nuestro maestro presente, Omar Garnica, que va a ser un gustazo tenerlo aquí, un gran gusto que también se uniera con nosotros, este, muchas gracias, el jueves 18 de junio tenemos a Angélica Muñoz que nos va a hablar también de psicología, cómo gestionar las emociones para poder potencializarnos en nuestro deporte, muy, muy gran, buena psicóloga, una gran psicóloga que ahorita está trabajando con psicólogos en la parte del deporte, este, vamos a tener el 23 de junio a una gran fisioterapeuta, Margarita Cabrera Mena, la cual nos va a hablar de prevención del desacondicionamiento físico en deportistas en tiempos de COVID, también muy interesante va a estar esto, entonces alístense, el 25 de junio la planificación bifásica del entrenamiento deportivo en deportes de combate específicamente con el maestro Hugo Ramírez, y de ahí quizá abrimos todavía dos más que quizá podemos dejar como pendientes, entonces los invitamos que si alguien se anima, si alguien dice sabes que yo soy deportista pero me gustaría hablar, yo soy entrenador me gustaría compartir, yo soy director de deportes, vale, me meto, psicólogo, nutriólogo, fisioterapeuta, dentista, lo que quieran, aquí el chiste es apoyarnos y generar mayor información, yo les mando un fuerte abrazo, espero pues que todo lo que estamos hablando aquí tenga un impacto realmente y que lo llevemos a cabo, entonces muchas gracias, no sé si alguien quiere decir algo más para finalizar y nos veríamos el martes, por favor visítenos, vamos a estar poniendo el link en Facebook y ojalá se pudieran meter con nosotros en el Google Meet y si no, lo vamos a poner también en el Facebook Live, gracias. De mi parte muchas gracias, reitero mi agradecimiento a ti, Roger, a Luis y créanme que estoy con la mayor disponibilidad de apoyar y aprender, eso es muy importante, debemos tener las dos situaciones, si no únicamente quieras aportar, porque eso es egocentrismo, tenemos que estar realmente dispuestos a aprender, tener la mente abierta para ello, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Prof. Omar. Por mi parte, pues lo mismo, igual agradecer, este, con toda la humildad, agradecer a todos al profesor, maestro Roger, escuché tu ponencia, tu plática, tu charla la vez pasada y me pareció muy atinado lo que ahí se compartió, pues nada más invitar a todas las personas que nos ven o que nos están escuchando a través de los medios digitales, que no se pierdan estas charlas, la verdad es que es de mucho, mucho, mucho aporte, mucho aprendizaje para todos, este, nunca está de más, nunca está de más lo que lleguemos a escuchar en este tipo de charlas y mejor aún que son gratuitas, ¿no? Que en este momento este, podamos aprovechar el tiempo de la mejor manera y bueno, pues un placer, un gusto Luis, saludarte, un gusto saludarlo, verlo por aquí, este, vamos a estar, vamos a seguir pendientes, seguimos invitando a la gente y pues muchas gracias, lleno de agradecimiento total. Perfecto, muchísimas gracias, por favor, este, pues les agradezco a todos que hayan estado aquí, las personas que afortunadamente nos están siguiendo por Facebook también, que veo que si son, si son algunas, fue una plática improvista entre amigos, porque creo que aquí todos los entrenadores valemos lo mismo, sea la disciplina o la experiencia o el conocimiento que tienen, mientras tengamos las ganas de salir adelante, valemos exactamente lo mismo, les quiero agradecer, martes y jueves ya les comentó Roger que vamos a estar siguiendo diferentes ponencias, vamos a tratar de que el siguiente sábado volvamos a armar otra charla informal, por ahí también el profesor Omar Toscano ya me escribió que se quiere incorporar, un gran preparador físico, este, a ver si hablamos ya de temas un poquito más puntuales respecto a nuestra experiencia, respecto a lo que hemos trabajado, porque pues la teoría siempre va a sonar muy bonito, va a sonar hermoso todo lo que dicen los libros, pero muchas veces es utópico, muchas veces la utopía hasta que no lo ves, hasta que no lo vives, hasta que no lo sientes, como decía, como dice el maestro Kevin, pon atención, porque esto no viene en los libros, chamaco, me lo decía a tono de broma que así le decía un maestro, y hay muchas cosas que creo que hemos podido compaginar con la experiencia y me gustaría ver si el siguiente sabadito se une el profe Toscano, el profe Omar Garnica, igual el sencilla Adrián, quien se guste unir, para que hablemos un poquito más de la realidad del entrenamiento deportivo, de lo que no se habla, de lo que no dicen los libros, de todo eso, espero que por ahí nos podamos ver, les agradezco, nos vemos el martes y el jueves a través de Google Meet y de Facebook, les recomiendo que se unan a través de Google Meet porque pueden interactuar con nuestros proponentes y les agradezco, nos vemos, profe Omar, sencilla Adrián, sencilla Chío, maestro Roger, un abrazo a todos y nos vemos, hasta luego. Muchas gracias, buenas noches.